Hola, bienvenidos a Caleb Games Y el día de hoy vamos a estar jugando Otra vez a la venganza del Pou En este video vamos a estar sacando Los dos finales alternativos Así que agarren sus palomitas Así que ¡Vamos con el video! Vamos con el video Oh man, eh Ok, a ver El primer final Creo que Primero tengo que Así listo Voy a agarrar el vaso Ya estuve viendo, ok Agarrar el vaso Lo lleno con agua Y ahora Agarro esta cosa Un palito de madera Y luego Lo pongo aquí Listo Y ahora se hace un helado Me parece de vainilla Pero en realidad es de agua Y ya Ah no Y aparte Ah, sí, sí, sí Mira, para sacar el otro El final secreto También tenemos que agarrar la cámara Referencia, referencia Agarrar la cámara Abrir el excusado Y echarlo aquí Ah, no puedo Y sale un esquivi de todas las No me hice esquivis Y salí un esquivi de ahí A ver, ¿y ahora qué? Así tenía que agarrar Venir acá Abrir este armario Y agarrar Agarrar la de esta Y creo que ya Entonces vamos a alimentar al Pou Después de aquí Pou Ahí Ahí Listo Pou Como siempre se ensucia Luego, luego Quién sabe cómo Un Pou Caquita Y si no han visto El episodio anterior En el que pasamos El modo historia del normal Te los dejo acá arriba Acá, acá, acá arriba Bueno, hago esto Ahora No te voy a decir Qué va a pasar después Pero Te va a pasar algo, ¿ok? Así que Ten cuidado Bueno, vamos a lanzarle la pelota ¡Wii! Ah, creo que Creo que es la siguiente noche La siguiente noche Es cuando pedimos la pizza Y ya, con eso Ok, despertamos A ver, aquí va a venir Paulina Aquí viene el Pou Mira, vamos a dejar aquí a Pou Para que se bugue Ah, no, ahí no Ahí Ahí se va a bugar Pou Vean, vean, vean ¡Ah! Se quedó atrapado Listo Y aquí está Paulina ¡Qué kawaii! Ay, Paulina ¿Por qué? ¿Por qué te tuviste que ¿Por qué te tuviste que dormir para siempre? Y tú también Te lo voy a dar Pou, ¿eh? No te enojes Pou feo Le doy esto Y esto Y ahora vamos a llamarle a la pizza Ah, mira, ahí está La pizza viene en 30 segundos Creo que la dejo aquí, ¿no? Aquí En el lavabo Para que se lave Y ahora Vamos a llamar a estos pequeñines Aquí A ver, Pou Te voy a decir algo No vayas a intentar Dormir a Paulina Porque te va a pasar algo muy malo ¿Ok? Me voy a ir a comprar Te va a pasar algo muy malo Y intenta dormir a Paulina Que me voy Te estoy viendo, ¿eh? Te estoy viendo Me están viendo los dos Con carita de... De... De terror Y ahorita Tiene que aparecer El pescado ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Poulina es una deña! ¡No, Pou! ¡Sí me salió! ¡Oh, my God! ¡Pou! ¡Oh! ¿Qué es eso? Pou, ¿qué te pasó? Ya viste Te dije Que no intentaras dormir a Paulina Por hacer... Por no hacerme caso Te dije ¡Eres muy malo! ¡Oh, my God! ¡Le dejó un hoyo! ¡Corre, corre, corre, corre! Tengo que agarrar el pescado ¡Ah! A ver El Chido me va a decir Porque él sí sabe Y ahí ya lo pasó Como mil veces Por acá Y ahora por acá Por aquí Y ahora por acá Y listo Ya le di el pescado Toma Paulina araña Está súper difícil Por acá Por acá Agarro esto Por aquí Y listo ¡Uy, Pou! Pou se escucha muy raro Cuando come Y ahora Tengo que agarrar el pescado Lo tengo por acá ¡Oh, my God! ¿What? ¿Cómo le hago? ¡Y listo! Ok, ok ¿Dónde están los... Las vendajes? ¿Los vendajes? ¿Dónde están? Los vendajes están en el baño ¡Rápido, corre! ¡Ecapa la Paulina! ¡La Paulina! ¡Uy! Estamos bien ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Los vendajes! ¡Biatos! ¡Uf! ¡Qué miedo! Paulina está como muy chafa Pero... Pero está pro ¡Y listo! ¿Lo curamos? ¿Y ahora? ¡Pou sale! Ahora nosotros Vamos hacia allá ¡Oh! ¡Se la comió! En realidad Paul nos estaba protegiendo Desde hace un buen Por eso Por eso durmió Paulina Nos estuvo protegiendo ¡Uf! ¡Y listo! El primer final Estuvo bastante Como que... Como que Paulina De repente Se convirtió en araña Y los curamos ¡No! ¡Lo quité! Mira aquí está Mi nuevo video De Paul Pues hemos tenido Un Paul Pero ¿Quién No lo ha abandonado? ¡Lo ha abandonado! ¡Pobre Paul! Bueno ya Y ahora El otro final Es decreto Porque se los voy a enseñar Creo que tenemos Que recolectar Las caquitas Somos unos fans Rotundos De las caquitas Porque nos gusta Coleccionar las caquitas Acá hay otra Creo que Acá arriba No, no Ahí ¡Listo! Mira es un espíritu El espíritu ¡Dop, dop, dop! ¡Dios, dios! Uy no imagínate Estar haciendo del baño Que de repente Te salga eso Después es la pared ¡No! Fugui a la pelota Por tu culpa Paul Por tu culpa Te voy a jugar También Mira ¡Oh! Se fue al infinito ¡Oh no! ¡Ya había regresado La pelota! A ver Tapi Paul A lo tonto Lo siento Así que vamos A repetirlo Otra vez Para que vea A su nueva hermanita Paulina Después va a pasar Algo Y ahora Los ponemos Aquí ¡Chulito! Ahora Vamos a comprar Comida Ya compramos La comida Y ahora Paulina ¡Ya se fue A esta China! ¿Por qué No me dijo Que se iba a ir? Querido padre Me fui de casa No me busques Se quiere Paulina ¡Oye! 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 Mickey Maca Ponky Listo Puedo ponerse Una bola De plastilina Café Está muy lisito ¡Ay no! Repáralo 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 Rápido Estamos un experto Reparando No manches Ok Paul Ok Aquí me deja Y ahora Ya puedo Ah bueno Ahí se va a llevar Al pizero Pobre pizero No tenía nada que ver El pizero Ahí se ve Y ahí se va ¡Wii! Y ahora Acá hay una caca ¡Cobre una caca! ¡Listo! ¡Ahí hay una caquita! ¡Listo! Ahí hay una caquita ahí Y ahora Vamos al armario ¡Corre! 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 Venimos por acá Agarramos la caquita Y vamos a abrir la puerta ¡Y ahí viene! ¡Bum! ¡Aquí hay una caquita! ¡Aquí está la última caquita! ¡Oh! ¡What! ¿Qué pasó? ¡Ahí hay muchas caquitas! ¡What! ¡Ahí hay una caquita! ¡Muchas cacas! ¡Es el rey de las caquitas! ¡What! ¡Oh! ¡Nos casamos con la caca! Solo Ahora vamos a Ahora Solo faltaba Que nos casáramos con la caca Y nos llevamos bien Y fin ¿Qué es esto? Gracias por jugar Estuvo medio raro al final Pero bueno Si Ustedes piensan lo mismo Que estuviéramos raros A los finales Dejen su like Y suscríbanse Y Si quieren un saludo En el siguiente video Déjenmelo en los comentarios Y lo haré Así que Los veo ¡Hasta la próxima! Y por último Otra vez Esto lo se quita ¡Lo se quita! Se bufió Bueno, ni modo ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!